El ejército peruano sigue con su incansable labor con los damnificados, entregó víveres y útiles de aseo a más de 700 familias del refugio Sol de Carapongo. Continuando con la importante tarea de las Fuerzas Armadas en las zonas inundadas en el territorio nacional, el ejército peruano llevó alegría y más donaciones a los niños del refugio Sol de Carapongo. Los menores olvidaron por unas horas el duro momento que vienen pasando, les pintaron las caritas y recibieron kits escolares. Para que esos niños se olviden un poco de la desgracia que están pasando y se alegren un momento dándoles una señal de esperanza, de esperanza y sobre todo de que hay peruanos que estamos preocupados en todos los damnificados. Y esta es una tarea de todos. El ejército entregó víveres y útiles de aseo a más de 700 familias. Los damnificados recibieron atención médica en más de 15 especialidades y participaron de una campaña de corte de cabello. Con el apoyo de la Clínica La Luz, que ha traído cerca de 30 médicos de diferentes especialidades para que puedan atender desde pediatría hasta los adultos. Las mascotas que se refugian ahora en el albergue Chune de Santa Eulalia recibieron más de media tonelada de alimentos. Muy agradecida, gracias, porque una ayuda siempre es buena en estos momentos que nos hemos quedado sin nada. Los útiles escolares, ¿no? También apoyo, porque todo se ha, el huayco todito lo ha inundado, todo se ha llevado.